filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina la ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política sí que se rompa pero que no se doble querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse necesitan hacerse a sí mismos la conciencia política de los militantes aparece en la praxis eva perón es una construcción de eva pero el tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo de velar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos el viborazo 1 cortar la serpiente marxista 2 clase obrera al frente 3 el mundo marcha hacia el socialismo 45 por uno no va a quedar ninguno 1 cortar la serpiente marxista la muerte la muerte y el secuestro del general aramburu que ocurren el 29 de mayo de 1970 a un año del cordobazo y también en el día del ejército trae consecuencias importantísimas digamos no quiero decir a nivel pero bueno voy a decir a nivel porque soy argentino a nivel político juan carlos zonganía el hombre que había dicho que iba a permanecer 30 años en el gobierno renuncia renuncia y asume alejandro agustín lanuse que es el que ya maneja todos los 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 hilos pero no asume todavía la presidencia lanuse nos hace traer a un nuevo presidente a ver cómo se votaba en esos años a ver si lo entendemos bien cómo se votaba en esos años bueno no se votaba esto quizás ayude a comprender un poco la violencia de la izquierda peronista que no era toda violenta ni por asomo pero un régimen dictatorial que sofoca las ansias de expresión de una sociedad genera violencia la violencia fue generada por los regímenes ilegales anticonstitucionales y antidemocráticos que se generan generaron a partir del golpe del 16 de septiembre de 1955 no lo voy a decir de nuevo pero que que quede bien claro porque es así eso es lo que genera violencia lo que genera la violencia es el no dar cause a la genuina expresividad democrática de las mayorías populares al no hacerlo las mayorías populares no encuentran otro camino más que el de la violencia entonces fíjense ustedes hasta qué punto se ofendía se ofendía al ciudadano yo recuerdo estaba en el en el living de mi casa obtenía la televisión en sentido de pronto por una cadena este informa a la junta militar la foto de un tipo una cara de perro que asustaba y dice y tenemos este que informar al pueblo nada ni el honor ni nada tenemos que informar al pueblo que el nuevo presidente de la república es el general marcelo levinston que está cumpliendo funciones en washington y que llegará en breve a la argentina nada más nada más o sea venía de washington que estaba haciendo en washington nuestro nuevo presidente ni lo conocíamos ni había hecho carrera política cuál era su único mérito para llegar a la presidencia que era un general menos mal que estos tiempos se terminaron y ojalá se terminen para siempre porque esto era una indignidad para el pueblo argentino y una indignidad para las fuerzas armadas también ahora levinston también le sale medio mal a la junta porque este hombre para ponerse a tono con los tiempos inicia una política antimonopolista y nacionalista incluso nombra ministro de economía a aldo ferrer que comienza a ser una economía basada en su consigna vivir con lo nuestro lo que implica una economía proteccionista desde el cordobazo empiezan a sucederse en córdoba todo tipo de huelgas y córdoba termina por ser una una provincia desordenada algo que vuelve locos a los dictadores militares entonces levinston con gran agudeza y gran conocimiento de nuestra historia decide mandar un interventor militar a córdoba este interventor militar su apellido es atención uriburu a la córdoba ardiente quemante de las enfervorizadas huelgas obreras manda levinston a un general que se llama jose camilo uriburu igual que josé félix uriburu que dio el golpe de estado contra hipólito y rigoyen el 6 de septiembre de 1930 josé camilo uriburu llega a córdoba el primero de febrero de 1970 ahí declara ante la prensa de modo muy altanero muy seguro este una frase que hizo época hizo historia he venido a córdoba para cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista wow imagínense a los obreros de tosco de salamanca a los obreros a los mecánicos de la calle 27 de abril de la ciudad de córdoba que eran eran muy combativos bueno esto era un bofetazo y era una una convocatoria a que la bronca de la clase obrera se explayara del único modo que podía explayarse agrediendo severamente a don camilo uriburu ya está volvemos 2 clase obrera al frente luego de esta frase de josé camilo uriburu los obreros de la combativa ciudad de córdoba ocupan las fábricas hay represión josé camilo reprime este por supuesto a eso había ido y eso había anunciado a que reprime josé camilo a la víbora marxista y bueno en la en nombre de la víbora marxista muere un obrero adolfo cepeda así que por lo menos josé camilo se va con un muerto de córdoba a raíz de esta de esta declaración tan dura del general uriburu es el ala más combativa del sindicalismo la que va ganando posiciones con agustín tosco al frente se trata con toda claridad de echar a este cavernícola de la ciudad de córdoba y hay barricadas los obreros hacen barricadas que duran más de 20 horas para un general una barricada obrera es una pesadilla cuando los obreros hacen barricadas por el golpe de menéndez de 1951 a perón ángel solari muy fiel a perón va y le dice general lo único que empañó la jornada fueron esas barricadas obreras no necesitamos barricadas obreras para defender su gobierno está el ejército bueno las barricadas obreras estuvieron en el cordobazo y junto con los sindicalistas de citrac citram con los camioneros de él con los mecánicos de la calle 27 de abril con todos ellos militantes recogen el nombre de que lanzó José Camilo Uriburu de la víbora marxista a la cual el descendiente de José Félix Uriburu iba a cortar de un solo tajo el sindicalismo combativo saca la palabra víborazo lo que vamos a hacerle a este hombre es un víborazo y el diario la voz del interior que no es marxista ni lo será este dibuja a una víbora en tapa primera plana a una víbora que se devora a José Camilo Uriburu que era lo que estaba ocurriendo su propia víbora la víbora que él denunció se lo devora José Camilo renuncia entonces el 17 de marzo y estuvo poco más de un mes y medio en Córdoba es toda una historia yo cuando viví esto muy jovencito pensé alguna vez tengo que hacer una novela de esto hay que hacer una novela espero hacerla si el tiempo me da tiempo y el víborazo fue un hecho esencialmente liderado por la clase obrera sindicalizada y había una ideología de cambio en el país ideologías revolucionarias que impedían que un payaso de apellido Uriburu dijera una frase tan tradicionalmente conservadora apestosamente conservadora como voy a cortarle de un solo tajo la cabeza a la víbora marxista no aguantó ni un mes y medio José Camilo Uriburu en la Córdoba revolucionaria de comienzos de 1970 hay convicciones muy fuertes en estos obreros las convicciones de los obreros cordobeses son las que marcan las que marcan la muerte de las convicciones de José Camilo Uriburu que eran unas convicciones torpes no hay duda que este hombre era un ultraderechista pero no sabía ni siquiera manejarse en política entonces tanto Levinston como José Camilo Uriburu querían hacer de la clase obrera una víbora marxista pero no no pudieron sin embargo sin embargo seguramente Tosco sabía que las fuerzas represivas son muy poderosas eran muy poderosas en la Argentina y que la lucha iba a ser muy difícil y Osvaldo Bayer cuenta que en 1961 asistió a una conferencia de Ernesto Che Guevara y Ernesto Che Guevara dijo que la revolución era posible en América Latina en un texto que se llama Cuba excepcionalidad histórica o vanguardia en la revolución para el Che está claro vanguardia de la revolución latinoamericana Cuba entonces empieza a exportar su revolución hacia territorios que están muy armados y ante un Estados Unidos que ya no va a permitir una nueva expresión marxista en América Latina tal como lo demostró con Don Salvador Allende entonces cuando Bayer le dice al Che cuidado cuidado porque las fuerzas de represión en Argentina son muy poderosas el Che le dice despectivo son todos mercenarios bueno, sí, eran todos mercenarios pero no existía la banalidad del mal ese invento de Hannah Arendt estaban tremendamente ideologizados llenos de odio donde veían un marxista lo mataban en Córdoba luego de la derrota de la izquierda de Tosco Samanca y luego que este Navarro este comisario Navarro lo echa en Obregón Carmen Otilio López toma el gobierno el brigadier la cabane y da rienda suelta a la triple A ya cuando Perón se muere y ahí se desata una masacre directamente masacre que en un texto que se llama Meditación del Elegido Mariano Grondona justifica diciendo que el elegido para hacer esa tarea desagradable es José López Rega bravo bravo terminamos aquí 3 el mundo marcha hacia el socialismo el contexto mundial en que se desarrollaban estos hechos de la Argentina era interpretado como muy favorable para cualquier cambio revolucionario es decir Estados Unidos el imperialismo básicamente se hundía en Vietnam era derrotado en Vietnam por la guerrilla vietnamita lo que se olvidaba es que la guerrilla vietnamita era el pueblo vietnamita en armas y olvidaba también que la guerrilla vietnamita vietnamita tenía su frente al general Yap a quien William Colby un jefe de la CIA considera el más extraordinario estratega militar del siglo XX Francia había perdido la batalla de Argelia porque la pierde cuando todo el pueblo argelino sale a la calle formando parte o apoyando al frente de liberación argelino pero el frente de liberación argelino tiene sus raíces hundidas en el pueblo argelino algo que las organizaciones armadas que decían adherir al peronismo para nada en absoluto terminan siendo foquistas el foquismo lleva al aislamiento de las masas lleva al núcleo foquista a la soberbia iluminista y a la soledad por otro lado se pensaba que Fidel había hecho la revolución en Cuba si una revolución muy peculiar sin quitarle valentía mérito todo lo que se quiera a Fidel pero Estados Unidos estaba totalmente distraído no los molestó para nada estaba lo primerearon digamos el otro hecho que incidía mucho en la fracción maoísta de la izquierda peronista era Mao por supuesto y los guardias rojos y la revolución cultural y el libro rojo de Mao todo eso hacía un conjunto que ilusionaba mucho a todos y les hacía decir el mundo marcha hacia el socialismo somos parte de la lucha del tercer mundo todo esto formaba también parte de la guerra fría la guerra fría continuaba y la unión soviética asustaba a Estados Unidos con el aval que le daba a la llamada subversión en América Latina tampoco era demasiado el aval que le daba a la unión soviética porque eran los años de la coexistencia pacífica por algo se va Ernesto Guevara de Cuba porque le dice a Castro yo con la coexistencia pacífica no la voy una revolución no vive del cheque mensual de los soviéticos así que me voy a hacer la revolución a Bolivia los norteamericanos tardan en advertir recién lo advierten cuando se los dice un periodista Herbert Matthews que había viajado a Cuba y había hablado con el Che que estos muchachos de Cuba eran muy comunistas en realidad que no eran unos pintorescos barbudos y esto sí ya alarma mucho a Estados Unidos y se acaba la cosa en el cono sur tal es así que cuando Allende se instala en Chile inmediatamente la ITT y la Pepsi Cola y el señor Agustín Edwards del diario El Mercurio fíjense viajan a entrevistarse con Nixon y Kissinger inmediatamente al diario El Mercurio le dan dos millones de dólares para desestabilizar al gobierno de Allende y los militares norteamericanos dicen otro Castro en América Latina come on come on o sea que eso también habría que haberlo mirado la confianza en la voluntad revolucionaria del militante era tan enorme que se creía que su voluntad iba a poder con la realidad contrariamente a esto la realidad pudo con la voluntad volvemos cuatro cinco por uno no va a quedar ninguno el temor del imperio norteamericano era el de la extensión del comunismo por todos los países latinos por lo que ellos llaman el patio trasero y hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos del temor del imperialismo ese temor suele ser sanguinario ese temor es tan grande y esa paranoia está tan fomentada por los medios de difusión que el pueblo tiene miedo entonces el complejo militar industrial sale para decirle al pueblo nosotros los vamos a salvar y entran en cualquier parte como fundamentaron la revolución de Pinochet que es una creación de la CIA a su vez Esteban Torrijos estaba en Panamá Velasco Alvarado estaba en Perú Torres en Bolivia y como dije Allende en Chile a todos ellos no les fue bien pero nadie se daba cuenta de que no les iba bien en el número 10 de la revista Envido por ejemplo un artículo decía el cerco contra la liberación nacional bueno habría que haber pensado que si existía un cerco contra la liberación nacional había que parar la mano bajar un cambio con la liberación nacional porque si antes se justificaba la liberación nacional porque no existía ese cerco porque existían infinidad de condiciones favorables para hacer la revolución ahora que no existían ahora que se había hecho un cerco alrededor de la revolución nacional había que bajar un cambio parecía que no era tan claro que el mundo iba hacia el socialismo esa verdad empezaba a cuestionarse la consigna que se largaba era la que se tomó del discurso del 31 de agosto de 1951 de Perón donde Perón dijo por cada uno de los nuestros que caiga van a caer cinco de ellos entonces la tendencia comienza a vivar cinco por uno no va a quedar ninguno y esta consigna la recuperan los militares de la represión para justamente castigar cincuenta por uno lo que se ignoraba lo que no se había tomado en consideración era el poder de fuego del ejército cuando alguien se enfrenta a un enemigo tiene que saber que tiene ese enemigo y que tiene uno había tal efervescencia y finalmente a partir de la muerte de Perón cuando las organizaciones armadas se sustantivizan y ya no les importa el pueblo el pueblo se había ido a su casa Rodolfo Walsh justamente va a decir tendríamos que haber seguido el reflujo de las masas por supuesto que había que haber seguido el reflujo de las masas pero no se siguió bueno esto también hoy no lo podemos tratar a fondo pero los militares estaban tremendamente formados en lucha antiguerrillera habían sido formados por la organización del Armée Secret de los franceses en Argelia estos franceses ya habían estado en el palco de Ezeiza arriba en el palco de Ezeiza al lado de Ossinde y de Leonardo Fabio pero antes de eso habían existido jornadas inolvidables para la clase obrera no solamente el cordobazo el viborazo el viborazo fue un triunfo esplendente de la clase obrera industrial de Córdoba el señor José Camilo Uriburu que había amenazado con cortarle la cabeza de un solo tajo a la víbora marxista se tuvo que ir al mes y algunos días seguramente el día en que se fue José Camilo Uriburu Agustín Tosco Salamanca hicieron una gran fiesta imagino los chorizos la alegría de los obreros y ese día ese momento con vino de Damajuana y con algunas chicas felices por supuesto muchas chicas que los acompañaban y los pibes ese momento debe haber sido eterno y efectivamente fue eterno fue de ellos bueno chao chau